sobre el cáncer de pulmón, de eso vamos a estar hablando, recuerde que usted puede hacer sus consultas desde este momento a través de la página de Facebook, va a encontrar una fotografía acá con la doctora y ahí nos puede poner cuál es su consulta. Nos acompaña la doctora Mayra Yanira Portillo, ella es internista neumólogo, ¿qué tal doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, ya veíamos la nota ahí, que era interesante, ya tengo algunas preguntas también a través de Facebook, así que usted las puede hacer también, y esto es como, llamémoslo, uno de los cáncer que más hemos escuchado, pero existe tal vez como el mito que decimos, solo da por fumar, ¿es correcto esto? Sí tiene razón, en realidad, sí, la mayor parte de veces nosotros vemos cáncer de pulmón, sí tiene que ver con el tabaquismo, pero muchas veces hay exposiciones, por ejemplo, asbesto, ahora ya no se da tanto, pero el asbesto es un material de construcción de las casas, láminas, que sí tienen relación con cáncer de pulmón, también personas que trabajan en minas, por ejemplo, en minas de carbón, acá nosotros no tenemos tanto, pero hay otros países que sí, entonces sí está relacionado también con cáncer de pulmón, pero el mayor predisponente al cáncer de pulmón es el tabaco. Perfecto, hay bastante de que hablar en este tema, así que recuerde que usted puede hacer las consultas a través de Facebook, va a encontrar una fotografía aquí junto a la doctora Portillo, y ahí abajito nos puede poner su consulta, y con todo gusto la vamos a leer. ¿Tenemos preparados algunos sondeos también? Veamos el primero. Doctor, buenos días, ¿qué medidas se pueden tomar para detectar la enfermedad en sus estadios iniciales? ¿Se podría curar con un diagnóstico precoz? En cuanto a cáncer de pulmón, los primeros síntomas a veces pueden ser un poco inespecíficos, puede ser únicamente una tos leve, pero que esta tos ya tiene bastante tiempo de evolución, puede ser que al paciente no le dé mucha importancia a esa tos, puede ser seco, puede ser con flema, pero puede existir también otros síntomas, pérdida de peso, puede existir también disfonía, lo que la gente llama como fónico, que estamos un poco roncos, también puede existir tos con flema con sangre, que eso puede ser característico, pero también es característico de otras enfermedades. Ante cualquier síntoma que no mejore la tos por más de 15 días, mejor consultar. En estadios iniciales, si nosotros lo podemos detectar por placa y se puede llegar a hacer algo, pero si ya la enfermedad es muy avanzada, depende del tipo de cáncer de pulmón, ya no podemos hacer mayor cosa, únicamente tratamientos paliativos. Doctora, en otro tipo de cáncer se dice que los síntomas al inicio tal vez no dan, sino que se sienten ya hasta que el cáncer está bien avanzado. En este caso, en el de pulmón, ¿es igual o en realidad se siente algo, como usted lo dijo, esos síntomas? En realidad depende del tipo de cáncer, porque hay dos tipos de cáncer de pulmón, uno que se llama células pequeñas o células en avena, es mucho más agresivo, mucho más rápido, ya cuando tenemos síntomas la enfermedad está muy avanzada, no solo está en pulmón, sino que está en otros lugares. Entonces ya hay siembra, ya hay metástasis y hay otro tipo de cáncer que se llama células no pequeñas, es decir, células pueden ser células grandes, pueden ser adenocarcinomas, pueden ser epidermoides, que los síntomas iniciales sí nos pueden llegar a decir que esta enfermedad está localizada. Entonces sí podemos llegar a hacer algo, depende del tipo de cáncer de pulmón. Mira, doctora, casi siempre cuando decimos cáncer de pulmón, lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos que alguien tiene ese tipo de cáncer, pensamos en una persona adulta, decimos, ah, tabaquismo también, pero quieras o no todos estamos expuestos, como usted ya lo mencionaba, a diferentes elementos, los buses a veces tiran mucho humo y uno está parado ahí y uno tiene obviamente que respirar eso. Entonces, ¿cuál es la edad promedio y alguna excepción en los casos que se ha dado, tal vez a temprana edad algún cáncer de pulmón? Bueno, la edad promedio, como habíamos dicho, en el reportaje aparece, y sí, tienen razón, que es más frecuente en hombres, porque los hombres son más fumadores que las mujeres. Claro, ahora ha cambiado un poco la estadística y se va equiparando el grupo de mujeres con el grupo de hombres, pero la edad más o menos promedio es que aparece cáncer de pulmón 50, 60 años. Esa es la edad promedio. Existen datos que se salen de las reglas, como todo en medicina, pero pueden aparecer, por ejemplo, 30 años, un cáncer de pulmón, que puede llegar a ser un cáncer benigno, que se puede quitar, por ejemplo, una parte de un lóbulo de un pulmón y ahí tenemos la cura, o podemos quitar un pulmón completo y podemos vivir con un solo pulmón, depende del tipo de cáncer. Claro, todo puede existir, cosas fuera de una regla. Y a la hora de quitar un pulmón, ¿se tiene que vivir alguna vida ya limitada? Porque me imagino que la respiración, estamos hablando del 50% del aparato respiratorio. ¿Se tiene que vivir de alguna manera especial? ¿Hay indicaciones? Lo que pasa es que para pasar a un paciente ya a hacer una neumonectomía, es decir, quitar un pulmón, el paciente tiene que realizarse una evaluación preoperatoria pulmonar, es decir, hacer una espirometría, hacer un buen estadiaje del tumor, es decir, que no haya siembra en otro lugar, porque nada me sirve quitar un pulmón, un pulmón completo si el paciente tiene siembras en hígado o tiene siembras en próstata, por ejemplo. Entonces tenemos que estudiarlo bien. Claro, si se quita el pulmón, entonces tenemos que tener ciertas limitaciones de este paciente. El paciente puede ser que no me realice un ejercicio completo como lo hacía antes, porque queda disminuida su capacidad de función pulmonar, pero eso lo determinamos según la espirometría, depende de los estudios que nosotros realicemos. Doctora, por acá tengo una pregunta en Facebook y me llama muchísimo la atención, creo que son parte de los mitos que vale la pena aclararlos. Más adelante los vamos a estar leyendo, si ustedes tienen también algunas consultas, recuerde que lo puede hacer en este momento, estamos en vivo desde el edificio Bicentenario, así que nos puede poner la pregunta, vaya a Facebook, ahí encuentra la fotografía acá con la doctora Portillo y nos pone ahí su consulta. Pero tenemos preparado otro sondeo, veamos. Doctor, buenos días, ¿cuáles son los diversos tipos de cáncer de pulmón? Como hemos dicho anteriormente, son dos grandes grupos. El de células pequeñas, que es un cáncer sumamente agresivo, progresa rápido, ese se mira en personas fumadoras, exclusivamente fumadoras. Hay otro tipo de cáncer que también aparece en personas a veces no tan fumadoras, puede ser un fumador pasivo, que es el de células no pequeñas, que se divide en epidermoides, en la enocarcinoma, el de células escamosas y cada uno da ciertas características. Por ejemplo, el de células grandes puede dar una tos con mayor cantidad de flema, esa puede ser una característica. Y lo principal, quizás, hacernos chequeos, es decir, realizarnos una placa de tórax cada año. A veces, la mayoría de cáncer no dan síntomas, entonces, ¿cómo lo podemos detectar? Por radiopacidad, es decir, nódulos que pueden aparecer, que no son normales. Lo estudiamos y detectamos un cáncer de manera precoz. Casi siempre nos dicen, doctora, que el fumador pasivo, o sea, quien no fuma, pero está con una persona que sí fuma, tiene un daño más grande. ¿Qué tan cierto es esto? Y si ha tenido alguna experiencia conocida, el caso de alguien que se le haya desarrollado cáncer de pulmón por ser fumador pasivo. Sí existe, no es un mito, en realidad es verdad, porque la persona que es fumador pasivo no ocupa ningún filtro. El cigarro tira todos los humos, tiene níquel, tiene cadmio, tiene arsenio, tiene alquitrán, tiene cromo, tiene todo. Entonces, con el filtro se disminuye. Claro, siempre existe una exposición que es menor. El fumador pasivo no tiene ni esta chance de poder elegir un filtro, porque no está fumando él. Entonces, prácticamente todos los desechos los está recibiendo. Sí tuve una experiencia de una señora que el esposo tuvo un cáncer. El señor tenía cáncer de laringe, no en ese momento no era cáncer de pulmón, el del señor. El señor se curó. El problema es que a los años la señora apareció con tos, cansancio, la dificultad respiratoria, pérdida de peso, se tomó una placa y era un cáncer de pulmón. Producido por el esposo que había estado fumando. Ella nunca había fumado, pero fumadora involuntaria, fumadora pasiva. La señora en este caso ya tenía un estadio 4, no se pudo hacer mayor cosa con ella, únicamente oxígeno de forma permanente y dar tratamiento paliativo. Un saludo para Yulisa Polanco, que en este momento nos está sintonizando y que nos dice que nunca había escuchado del tema. Pues estos temas, la verdad, ya hace bastante tiempo que están presentes. Lo que pasa es que hace falta espacios como estos para la difusión, para comenzar a hacer conciencia en las personas y que sepan qué es lo que les hace daño. Ahora, hablemos un poco del tratamiento. A la hora que ya se descubre que alguien tiene cáncer de pulmón, ¿con qué se inicia? Primero, ¿a dónde tengo que ir para los exámenes? Y luego, ¿lo del tratamiento? Definitivamente con un neumólogo, ¿verdad? Porque nosotros hacemos el tipo de estudio, la historia clínica nos orienta qué tipo de enfermedad puede tener el paciente. Porque puede ser que no sea un cáncer, puede ser que sea un nódulo pulmonar, por ejemplo, un nódulo pulmonar solitario, que solo seguimos con el tiempo. Tomamos biopsia y no hay nada de malignidad. Pero si es un cáncer, entonces determinamos el estadiaje, es decir, tomamos estudios de extensión, TAC, pueden ser TAC tóraco, abdominopélvicos, depende, depende como nosotros veamos al paciente, no solo estudiar pulmón, sino que otras áreas donde los cánceres dan siembras. Aparte de eso, también podemos utilizar otros métodos diagnósticos, como son radiografía de otras áreas, por ejemplo, huesos largos, que también pueden haber metástasis o resonancias magnéticas. Ya al hacer el estadiaje, si son estadios 4, nosotros no podemos hacer nada más, solo tratamientos paliativos. Pero si son estadios tempranos, entonces podemos utilizar cirugía, podemos utilizar quimioterapia, depende de donde esté localizado, se puede utilizar radioterapia y protocolos oncológicos. Pero hay que hacer un estudio del paciente. No todo paciente va a ser sometido a cirugía, no todo paciente va a tener opción de quimioterapia. Hay que estudiar muy bien al paciente y determinar qué tipo de protocolo ha seguido. Por acá tengo una pregunta en Facebook, me parece bien interesante. Hablamos del cigarrillo antes, pero se nos había olvidado un punto importante para las personas que cocinan con leña, lo del humo, y me parece bien interesante esto. Lorena María Alvarado de Hernández dice, Buenos días, mi consulta es, nosotros cocinamos mucho con leña, ¿eso es igual a fumar o afecta igual que el tabaco? No es igual al fumar, pero sí me puede dar enfermedades pulmonares que se llaman EPOC, o me pueden dar EPID, o neumopatías por humo de leña, que pueden dar síntomas similares, pueden dar tos, pueden dar cansancio, pero al ver una placa o al hacer un tag de tórax y al hacer una espirometría, que es el examen de función pulmonar, determinamos la enfermedad, pero ya orientada con nuestra historia clínica. Es raro que una leña, que la exposición a la leña dé cáncer, pero hay casos en que sí se ha visto que la persona no ha tenido ninguna exposición previa al tabaco, pero sí a la leña, sí existe también el riesgo, en menor cantidad, pero existe. Perfecto, voy a seguir leyendo algunas de las consultas que ya nos hacen a través de Facebook. Mercedes Molina dice, Buenos días, tengo un hijo fumador y es desesperante su actitud cuando no tiene para fumar, dice, además de eso, Brenda Estrada dice, Buenos días, mi hijo tiene 21 años, no fuma, no bebe licor ni cerveza, pero tiene una tos seca y creo que se le congestiona la nariz y se le tapa un oído y sopla fuerte desde hace tiempo, me imagino que al soplar fuerte se le destapa. En el primer caso de que el hijo se desespera por fumar, el tabaco es una adicción, ¿verdad?, como cualquier otro tipo de adicción. En este caso sí, tiene que consultar con un neumólogo, también nosotros damos terapia conjunta, también con psicología y psiquiatría, porque esto es un abuso ya de sustancias, en este caso sustancias lícitas, pero estos pacientes necesitan orientación, también necesitan medicamentos, pueden muchas veces necesitar parches de nicotina, muchas veces no, pero lo ideal es una terapia también grupal. Existen grupos de apoyo, Fosalud tiene bastantes grupos de apoyo para este tipo de pacientes, para disminuir la adicción, quitar la adicción y poder ayudarle a este joven, porque está en realidad tiene 21 años y ya es una persona adicta. En el segundo caso de este paciente que no tiene ninguna exposición al tabaco, pero permanece con tos, hay que hacerle un estudio no solo de radios y de tórax, sino que en este caso senos paranasales, porque una rinocinocitis crónica puede dar sintomatología de tos y no necesariamente algo a nivel pulmonar. Doctora, aparte del humo del cigarrillo, de la leña y de los automóviles, ¿existe otro factor que nos pueda desarrollar el cáncer de pulmón? Como le he dicho anteriormente, lo del asbesto, exposiciones a carbón, la gente por ejemplo que aquí hay ciertos lugares donde se hace ladrillos, entonces ese tipo de exposición también puede dar cáncer de pulmón. ¿Y al respirar polvo esas partículas nos puede afectar de alguna manera al pulmón? Sí nos puede afectar, no puede dar cáncer de pulmón, pero cosas como cementos sí pueden dar tipo de enfermedades ocupacionales, como enfermedades pulmonares interticiales difusas que se manifiestan por cansancio, la tos es un poquito seca, de larga evolución y ya al ver la placa nos orienta al diagnóstico. Perfecto, son las 10 de la mañana con 21 minutos, estamos en vivo desde el edificio Bicentenario, esto es Ola de El Salvador, estamos en las consultas médicas, así que usted puede mandarnos sus consultas a través de Facebook, ahí estamos hablando sobre el cáncer de pulmón. ¿Tenemos preparado otro sondeo? Doctor, buenos días, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de pulmón? Adelante doctor. El tabaquismo a la cabeza, eso es lo principal, ¿verdad? Pero sí existen otro tipo de factores genéticos, si esta persona, el padre o la madre o algún familiar de primer grado ya ha tenido antecedentes de cáncer de pulmón y esta persona fuma, entonces tiene mayor riesgo, mayor chance. Se dice que las personas tabaquistas ya cuando suspenden por lo menos 15 años igualan el riesgo a presentar cáncer de pulmón en un no fumador. A partir de más o menos de cuántos años ya tenemos ya riesgo de ser un paciente ya muy candidato. Ya cuando nosotros tenemos por lo menos más de 10 a 15 años, pero depende de la cantidad de cigarrillos que nosotros utilicemos también, porque sacamos un índice paquete año y cuando sacamos ese índice arriba de 15, 20, ya nosotros ya catalogamos que es un paciente fumador excesivo. Perfecto. Doctora, con eso que menciona de algunos materiales, quiera si o no los podemos tener en casa. Existe a nivel mundial parte del reciclaje en donde dice que se agarran algunas llantas o algunos elementos y se pueden fundir en material para la construcción, que a la larga se van desprendiendo y los podemos respirar. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los materiales que tenemos que escoger o cuáles son los recomendables para tenerlo en casa? Estamos hablando de interior, tal vez la pintura, algunos pintamos con agua adentro, otros con pintura de aceite, pero entonces, ¿qué es lo recomendable médicamente? Médicamente, en todo caso, pinturas de agua. Ahorita ya, bueno, desde hace años ya se ha desarrollado mucha tecnología en cuanto al tema de las pinturas, pero quiera si o no también las pinturas es otro factor de exposición, no necesariamente al cáncer, sino que enfermedades pulmonares, también por ejemplo los acrílicos, las cosmetólogas que trabajan con mucho acrílico o la industria textil, por ejemplo las maquilas, tienen mucho riesgo de padecer enfermedades pulmonares, no necesariamente cáncer, pero sí existe el riesgo sumamente alto. En este caso específico de las pinturas, pinturas de agua, ¿verdad? Pero depende de la tecnología y ahora ya es mucho menos la exposición a un cáncer de pulmón por exposición por pinturas. Tenemos otra consulta de Mayra Morales, dice, hace tiempo me caí, me golpeé la espalda muy fuerte y desde entonces tengo como una tos que no se me quita. ¿Qué podrá hacer eso? Tendríamos que hacer una placa de tórax para evidenciar que no haya, por ejemplo, alguna deformidad de la caja torácica que le esté predisponiendo a que el pulmón se esté compresionando. Esa pudiera ser una causa anatómica, correlacionándolo con la caída. Eso es importante porque muchas causas, por ejemplo, anatómicas ya congénitas, es decir, ya del nacimiento, nos predisponen a tos o nos predisponen a cansancio. Pero en este caso una placa de tórax es lo imprescindible, una placa de tórax posterior anterior y del lado del que ya se golpeó, ya sea derecho o izquierdo. Doctora, vamos a aprovechar una pregunta, vamos a aprovechar su visita porque no todos los días tenemos a una neumóloga en casa y por acá nos dice Douglas Álvarez. Buenos días, Henry. Doctora, mi pregunta es, ¿es que el asma bronquial yo lo padezco? Dice, ¿tiene cura? Gracias y saludos. El asma no tiene cura, es una enfermedad crónica como hipertensión, como diabetes que solo se controla, el asma es una enfermedad inflamatoria persistente a nivel de la vía aérea bronquial, es decir, siempre va a ser inflamada esa área, es decir, el paciente siempre tiene que ocupar su tratamiento, el paciente no lo debe suspender, hay pacientes que piensan que porque no hay crisis, lo suspenden, vuelve la crisis, siempre va a ser inflamado el bronquio, por eso es importante el tratamiento de manera continua, no se cura. ¿Alguien con asma es más propenso a padecer cáncer de pulmón o alguna otra enfermedad? No se ha asociado asma con cáncer de pulmón, no existen asociaciones, no hay mayor predisposición, únicamente si esta persona asmática fuera fumadora, entonces sí hay predisposición. ¿Y hay personas que sabiendo que tienen asma, aún así se involucran con el cigarro? Sí, hay personas que todavía lo hacen porque piensan que el asma no le va, el cigarro no le va a ocasionar una crisis, piensan de que es a veces por factor emocional, que porque estoy estresado, que por el clima, pero el humo es un irritante crónico para la vía aérea. ¿Qué sucede, doctora, con aquellas personas que deciden no tomar el tratamiento? Obviamente ya sabemos que vamos a la muerte, pues, porque no tienen el tratamiento, pero siguen con el cigarrillo, o sea, ¿qué tan rápido puede avanzar la enfermedad para decir, mire, ya hasta aquí llegó, pues ya aquí ya no hay vuelta para atrás? La enfermedad puede progresar, depende de dónde se encuentre localizada, porque podría ser que esté localizada únicamente en pulmón, o puede ser que agarre un bronquio, por ejemplo, y si este bronquio se encuentra muy cerca o en partes inferiores, puede haber una hemoptisis, es decir, sangramientos, y esta persona va a tener sangramientos recurrentes, a nivel de la vía aérea bronquial, así como un sangrado tubo digestivo, esta persona puede llegar a fallecer porque el bronquio se va a inundar de sangre, entonces nos va a llevar a una muerte. Si en este caso la persona ya el estadio es muy avanzado y nos da insuficiencia respiratoria crónica, es decir, ocupar oxígeno de forma permanente, un problema de una infección nos va a llevar al fallecimiento. Esa enfermedad es sumamente agresiva, si es de tomarlo en cuenta, no solo personas que fuman, sino que toda la población en general o personas que hayan tenido antecedentes con exposición, padres que hayan sido cánceres, que hayan tenido cáncer de pulmón. Doctora, cuando tenemos presencia de flema, automáticamente sabemos que algo no anda bien en el sistema respiratorio, pero quieras o no, la flema a veces tiene diferentes texturas, es como más viscosa, a veces un poco más líquida, ¿a qué se debe esto? ¿Refleja algo? Sobre todo cuando ya está como más espesa, ¿qué sucede? En el caso de los asmáticos, por ejemplo, la flema casi siempre es muy delgadita, es muy blanquita, si la flema ya cambia de color, por decir el esputo, cambia de color, nosotros ya pensamos que hay una sobreinfección pulmonar, o puede ser únicamente en este caso del paciente asmático que esté con la crisis, pero si nosotros tenemos un paciente con unas bronquiectasias, secuelas de tuberculosis y esta flema, este paciente siempre va a tener flema, pero si la flema ya cambia a amarillo y durante el transcurso del día se va volviendo verde, entonces ya estamos ante una infección de la bronquiectasia, entonces hay que tratarlo, porque igual se van a inflamar, se va a sobreinfectar, nos puede llevar una neumonía, lo cual puede llegar a ser mucho peor. Si la flema no aclara durante el día en este tipo de pacientes, mejor consultar inmediatamente al neumólogo. ¿Y para las personas que son fumadoras activas? Casi siempre van a tener una tos seca al inicio, una tos seca, ya después con el tiempo la tos se va cambiando y ya volviéndose con una coloración de una flema amarillita, en este caso prácticamente en este paciente puede llegar a ser como lo habitual, no es lo normal, pero sí lo habitual, si cambia ya de color a verde o por ejemplo ya tiene sangrados, alerta, definitivamente hay que consultar, tomar una placa de tórax y puede ser que hasta necesitemos un tag de tórax, para evidenciar que no hay una lesión endobronquial. Perfecto, Rosario Méndez nos dice, hola, buenos días, ¿el cáncer de pulmón podría ser hereditario? No se hereda, pero sí existe una predisposición genética, es decir, como cualquier otro tipo de cáncer, si alguien ha tenido un padre o una madre un cáncer de pulmón y este hijo se fuma, la predisposición es más grande, entonces ante lo genético eso no podemos batallar, pero sí existen factores externos que podemos llegar a modificar. Perfecto, le voy a leer dos consultas que están acá, dice Lisandro Mate, dice una pregunta, los efectos que causa el cáncer de pulmón es parecido al de otro cáncer y la otra es de Adiel Ruiz, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacerse el examen para detectar si hay cáncer de pulmón? Las dos preguntas son muy importantes, voy a contestar la última, en cuanto a cada cuánto podemos hacerlo, si nosotros ya tenemos, por ejemplo, a partir de 25 años y nosotros fumamos, cada año deberíamos de hacer una placa de tórax, a partir de ese rigor que a partir de los 40 años se tenga que hacer un chequeo completo, es decir, electrocardiograma, radios equis de tórax, hemograma, química sanguínea, lo ideal, una placa al año nos puede llegar a detectar algo de manera temprana sin que nosotros tengamos síntomas. En cuanto a la pregunta anterior, no son síntomas similares un cáncer que otro, por ejemplo, cáncer de estómago nos puede dar únicamente dolor a nivel de lo que la gente llama boca al estómago, el cáncer de pulmón da otro tipo de síntomas, tos, cansancio, dificultad respiratoria, flema con sangre, pérdida de peso, la mayoría de síntomas generales en los cánceres son pérdida de peso, la gente no tiene ganas de hacer nada, fatiga, debilidad, pero porque ya prácticamente tenemos síntomas consultivos. Perfecto, a ver, voy a tratar de leer algunas preguntas porque el tiempo se nos está agotando. Elis Arabia dice, tengo 22 años de fumar y no puedo dejar, quiero ayuda, ¿qué tiene que hacer ella? En este caso, visitar al neumólogo, tomar placa de tórax para determinar que no hay una enfermedad temprana en este caso, además pasar consulta se remitiría con psiquiatría y con psicología, se pueden hacer terapias individuales y terapias grupales para poderle ayudar a ella porque no solo es ayudarle a la persona sino que también que el entorno familiar o que el entorno de amigos nos ayude con este tipo de pacientes. Quiero hablar de otras cosas también a la hora de decir tabaquismo, pues no solo están involucrados a la hora de fumar los cigarrillos y bueno, aquí hay algunas consultas que me llaman mucho la atención, no les voy a decir el nombre por cuestión de guardar la identidad, me dicen de la marihuana, si causa cáncer de pulmón y también los cigarrillos electrónicos. Cigarrillos electrónicos no causan cáncer de pulmón, pero sí nos pueden dar infecciones muy graves como neumonías. La marihuana, hay ciertos estudios que asocian el paciente que fuma marihuana, que fuma cigarro, a cáncer. Hay estudios también en donde, son pocos los estudios, donde sí asocian únicamente la marihuana como un cáncer de pulmón que no puede llegar a desarrollar. Son muy pocos, pero sí existen. Perfecto. Doctora, además de todas las recomendaciones que hemos dado, alguna recomendación para aquellas personas que están ya en el tratamiento y que pueden tener, las otras personas que pueden tener cáncer de pulmón para que se acerquen, para que sepan a dónde llegar, para que reciban ayuda, porque este acompañamiento tiene que ir acompañado psicológicamente. Así es. Definitivamente consultar con un neumólogo si hay síntomas de tos de más de 15 días, consultar una visita rápida a cualquier centro, hasta unidad de salud. Se pueden tomar vaciloscopías, se toman placas de tórax, determinamos el diagnóstico para poder ayudarle a este tipo de pacientes. Como ya hemos dicho, el tratamiento es conjunto. Si ya el paciente tiene cáncer, psicología, en este caso también se puede llamar cicatría. La visita con el oncólogo es importantísima y determinar el estadiaje de este paciente. ¿Pero es curable entonces el cáncer de pulmón? Si lo detectamos a tiempo, sí. Ok, perfecto. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué importantes consejos. Si ustedes están en casa y tienen la posibilidad de dejar el cigarrillo, háganlo. No solo se están haciendo daños a ustedes, sino que a los que están alrededor, a sus hijos, a su pareja, a sus vecinos, a todo. Entonces, quédese un poquito más, quédese ahí, quédese a los suyos también. Si usted quiere consultar a la doctora Mayra Yanira Portillo, ella es médico internista neumólogo, lo puede hacer al 22284544. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Perfecto.